Vale pues, entonces, aquí tenemos la nota Supongo que eso quiere decir que ya la poseemos Aunque no, igual es que la hay en ese nivel Por aquí también la marcan, pero aquí no hemos estado todavía Fortaleza del orgullo, guarida de King Knight Vamos allá La ley de la pala Suena bien, tiene gancho Vamos allá A cumplir con la ley de la pala Antes me planteaba si al cavar podría caer algo a un agujero O qué, pero... Parece ser que justo está diseñado para que no caiga, se queda al borde Que por cierto A un pozo, esto no cuenta como pozo, ¿no? No, así desde luego no Tenía miedo de acercarme demasiado, pero... A ver Oh, pues sí que puedo aparentemente pescar No sé para qué serviría, supongo que igual consigo alimentos Y quizá en otros casos otras cosas De momento ha salido un pececillo que no me ha hecho nada porque tengo la vida a tope Pero puede ser Vale Oh, se ha suicidado solo, vale Iba a volver atrás para golpearle, pero no ha hecho falta, no Toma, majetón No trabajaste esto en un día Hay que ahorrar un poquito Vamos allá De hecho me falta una opción de correr o algo Pero bueno, entiendo que en el movimiento del personaje es así O sea, no es algo malo ni mucho menos, ¿eh? Simplemente es que En otros juegos de plataforma sueles poder corretear un poquito más Y en este caso no Vale, este agujero está brillando No sé... Ah, podemos además... Mira, eso no lo había Probado ni nada No sabía si podía hacerlo Pero aparentemente podemos mantenernos en el aire quizá más tiempo Igual nos da más recompensa En plan, equilibrarlos Puede ser Esto está brillando, no sé si es para pescar O porque me tengo que tirar Supongo que para pescar Sí, efectivamente Y en este caso vale 350 de oro Ah, ajá Antes no me he fijado si el pececillo tenía valor económico o no Tenemos ratas en helicópteros, ¿ok? El y ratas tenemos ahí No parece un sistema de combate demasiado Además, como decías, estar ahí con las paticas ahí ¡Ay! ¡Ay, que tengo miedo! ¡Ay, que tengo miedo! Me da pena porque Ellas no parecen muy motivadas por atacarme Es decir, son un poco obligadas casi No en ese aspecto Lo cual, quieras que no, da pena Vale Por intentar sacar más cosas que no las hay Vale Te daré más cuidado Más raticas Y tenemos ahí un señor lanzando hechizos Pero no parece que pueda lanzarlos a través del suelo Que eso siempre es algo bastante molesto Cuando en un juego se puede Ahora vamos a hacer un experimento Disculpadme Cuando en un juego te pueden disparar a través del suelo Me refería que suele ser bastante Irritante Si tú no puedes hacerlo tan bien en el proceso Vamos, baja, ratica Que tengo que hacer un experimento por aquí No me vas a dejar después Lo estoy viendo Si es que eres una huevona Ah, pues no he podido, no Pero bueno Me ha servido para otra cosa de paso No, aquí no me das Incluso me puedo agachar un píxel si eso Pero tampoco va a ser mucha diferencia Eso es Vale Mucho daño no lo ha hecho por lo menos Pero parece que puede volver y todo Así que genial Y teníamos ahí un simbolito Que efectivamente nos indica un tesoro Voy a romper este A ver si puedo Oh yeah A esto me refería exactamente Vale Pues puede merecer la pena Si tú te vas a despertar Oh Despertar aparentemente no Pero Tu cabeza puedo jugar con ella A ver Vamos a probar La cuestión es que a la rata Le he pegado rápido Y lo que tengo que hacer es ritmo Supongo Vale En lugar de machacar el botón Algo había detrás No sé si sería dinerico o qué Pero aquí tenemos objeto curativo Cada vez que veo estatuas así En los juegos que tienen La apariencia de algún enemigo Pienso que se van a despertar Vale Aquí tenemos precisamente un caballero Este sí que recuerda más A lo que comentaba antes De la Zelda 2 En cuanto a que se protege el capullo Yo no tengo escudo por cierto No me venía mal uno No me venía mal un escudo Pero si en la Zelda 2 de Nintendo NES Eran bastante cabroncete Estos caballeros Estos no Los que eran Que aparecían ahí Vale Supongo que estos eran Que tengo que subirme No sé si desaparecen los objetos Por cierto con el tiempo Sí Sí que desaparecen con el tiempo Por lo menos te avisan Pero sí Igual debería haber golpeado Por si acaso Ahí va Hay algo más No lo creo Pero por si acaso No Ok Ya estaba siendo yo muy paranoico Vamos a continuar Y tenemos otro punto de control También me lo voy a cargar Hombre Que le peten Luego ya no De momento lo estoy haciendo Porque este comienzo Es bastante tranquilo Así que la penalización Supongo que sería Más bien tirando a leve Lo que no sé Si los pinchos Es muerte instantánea Como ocurre en Mega Man O será daño Pero no tengo muchas ganas De probarlo No Me gustaría saberlo Pero si es posible Sin morir en el proceso Para descubrirlo Tengo ganas De intentar equilibrar a uno Pero no puede ser No Vale Esto es lo que me jode Esto es lo que me jode Que he roto justo El punto de control Cawin A ver dónde hay otro ahora Me la voy a jugar Pero no debería Tío No debería No, no, no Quito, quito, quito Gua Gua, gua, gua Tiene que sincronizarse Apropiadamente esto Ahora exactamente Ahora y ahora Vale No debería estar haciendo esto ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora aquí? Esto no debería Funcionar Ah Pues no sé por qué No ha reaccionado antes Pulsando arriba Vale Entonces aquí Supongo que lo suyo Subir por arriba primero Y después Volvemos por las de abajo Y esto Ok Recogido Entonces Vamos allá Y este cofre Parece especial Oh mierda Tenía que haber pulsado el botón En la paz y en la guerra Tengo todas las ofertas No vais a creer Lo que he encontrado En este cofre Un vistazo Cabrón tío No me jodas Es que le he abierto yo Lanza bolas de fuego Vale Sí Lanza bolas de fuego Pero no te emociones De quedar sin magia Que cabrón eh Me pregunto si pasaría algo Si pulso el botón Cuando han salido Las admiraciones Por un momento Pensaba que le había cagado Por no hacerlo Hay que mantener pulsado aquí Por eso no ha funcionado antes Pues eso Pensaba que le había cagado Por no darle Pero aparentemente Igual es simplemente En plan Ay Que algo ha ocurrido aquí Como sorpresa Vale Eso no voy a No voy a oler A por una triste moneda Solo para Para recoger 10 puntos O lo que sea 10 de oro No sé cuánto es Pero supongo que por ahí andará Ok Y básicamente Pues mira Ese mismo hechizo Que tienen ellos Que por un momento Estaba yo probando Si me podían golpear ahí Pero no Pollito Un experimento Ajá Eso mola también Es típica cosa que Se suele poder hacer a veces Y cuando se puede Mola Lo cual me alegra Haberlo probado ahora Porque No voy a ser que después Haga falta para algún jefe O algo Y nos pillen por sorpresa Vale Por otro lado Ahora me pregunto ¿Cuál es el camino principal? Supongo que ese que estaba ahí Y este será secundario Entonces ¿Por qué está esto Con esta forma? Bastante extraño ¿no? En cuanto a que 1 2 Ah También lo encontraré esto 3 Vale Sí Bastante extraño En cuanto a que Depende como lo rompas No podrás Vale En este caso hay más cosas No podrás subirte Pero Tampoco es que Parece que merezca Mucho la pena Recoger lo que hay abajo Tiene poco valor económico Aparentemente Entonces no lo sé Echaremos un vistazo Lo que voy a hacer ahora mismo Va a ser mirar por aquí Para ver donde nos lleva Si está conectado Sí pero vamos por arriba Tenemos un punto de control Igual este punto de control Ya habrá que pillarlo ¿no? Ya no vamos a ser Tan kamikazes Ya vamos a sacar algo de pasta Y de momento No hemos pillado ningún punto de control Así que sería lo suyo No me hagas esto Boleguita Que yo no he hecho eso Ha sido culpa de Del personaje Que se ha motivado Estaba bajando por la escalera Y lo que ha hecho ha sido Que el capullo se ha motivado Vale Pensaba que iba a ser un enemigo Estaba convencido Pero no Ok Pues ese lo voy a dejar ahí Seguro que justo ese es el bueno No pasa nada Ahí tienes tu cariñito Eso es Y continuamos por aquí Como decía Probablemente tendré que bajar Pero quiero mirar primero por aquí Sí Efectivamente Deberíamos bajar Entonces caemos Tú Puedes mirarte si quieres Te iba a matar Pero no he sincronizado Correctamente el salto Es típica cosa Ahí tienes que acostumbrarte A su funcionamiento todavía En los anteriores No tenía Ah vale Igual es que en el primer nivel No se podía Puede ser eso Que en el primer nivel No se podía Ok 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 Cuidado Ya hemos visto lo que hace Tenemos que encontrar El ángulo con el cual va a disparar Y si no Pues a darle caña ¿Puedo hacer así? No parece que tengo que darle Hechizos quizá Probablemente Probablemente con la Sí con la pala en la cabeza También se puede Pero hay que tener más cuidado Ok La próxima vez Tengo que tener mucho más cuidado No es complicado Pillar el punto Pero habrá que Ver cuál es lo más óptimo Vale Por otro lado Me pone aquí otro punto de control Con lo cual Quieras que no Pues por lo menos Podríamos haber roto Se atrás Pero Aparentemente Tienes esa limitación Que solo puedes Romperlos en este nivel O de aquí en adelante Entonces Antes no funcionaban Por ese motivo Cuando los he golpeado Parece que también Hay cosas ocultas aquí Antes me he dado cuenta Que algo salía Pero no sabía Si era algo oculto Sí Vale Ya vemos que tiene Un montonaco de secretos El juego en ese aspecto Y lo dicho Cuando tienes un punto de control Más adelante Pues no tienes ningún tipo De peligro Así que Es el momento perfecto Para hacerlo Y por lo que veo No te pueden soltar Más dinero Pero sí te pueden soltar Mana por lo menos O magia sin más Eso es Y por ahí arriba Tenemos una zona elevada Me podré subir Igual si no Llévale A ver Podré volver después Yo creo que sí Que tengo que poder volver Porque no sé Ah bueno Simplemente saltando Llego de sobra Vale No he dicho nada No he dicho nada Todo está bien Vale Cuidado porque al dar Un palazo Me autoempujo Yo en dirección opuesta Vamos Me veo propulsado Ligeramente Tenemos ese pequeño Knockback Ah Y hay un agujero Por medio Aquí otro sí Ok Y aquí Hay un muro algo Sí Aparentemente sí Aquí tenemos algo oculto Marcado por esa especie De escarabajo Yo lo estoy llamando Escarabajo Pero realmente No creo que lo sea Seguro que es algún escudo O algo así Sin más Pero sí parece un poco Escarabajo Y como es un enemigo Que existe Pues igual es un elemento Simbólico De estas tierras ¿No? Algo así Me esperaremos Ostras Ostras Eso sí que ha sido Para perder un poco El tiempo en plan Mientras tanto Voy a golpear por aquí Y sí Había elemento oculto Vamos a mirar el cofre Y mirar a la derecha Que no he mirado A ver si hay algo más Pero no Aparentemente no Ok De todos modos Por ahora La mayoría de las cosas secretas Parecen opcionales Hasta cierto punto por lo menos No parece que me vayan a proporcionar Por ejemplo Elementos importantes Y mucho menos Espero que eso sea Para curarme Que me hace un poquito de falta Vale Sí lo que pasa Es una manzanita triste Pero igualmente suficiente Y ahora Por aquí Sí Detrás del estándar También tenemos Cosas ocultas No sé si habrá por todo el nivel Igual si me he dejado antes algunas Porque no sabía que existían Vale Aquí tenemos que hacer las cosas bien Vale Así desde luego no He saltado demasiado Y ahora no puedo volver No Ahora no puedo volver No Cawin Igualmente igual llego Igual estoy aquí Motivándome yo solo Y resulta que llego de sobra Pero si no Probablemente Me haya quedado sin ello Luego tenga que volver saltando algo Pero no Volver no se puede parecer Pues nada Nos quedamos sin ello No pasa nada Bueno ahí estamos Tengo que sacarte de aquí Que si no Ahí no puedo aterrizar Digamos Vale Puedes hacer embestidas Que puedo aprovechar Supongo que yo Ah Te pillaba Va a ser el truquito ahora Que he visto que cuando te pones el escudo por arriba Te tardas en reaccionar Así que Lo aprovecharé yo Vamos La verdad es que mola Cuando en un juego de este tipo Encuentras un enemigo Que es así en plan Digamos que un poco parecido a ti En cuanto a la forma de luchar Y estás como una especie de duelo Contra ellos En lugar de ser en plan Machacar botón Sin cabeza Es casi un duelo ¿No? Mola bastante eso Vale Punto de control Y por aquí tenemos más cosas Acabamos de tomar el punto de control Así que Sería el momento perfecto Para probar cosas Lo que no sé Si hay vidas como tal Supongo que no Que simplemente reapareces ahí ¿No? No sé si habrá Número de intentos por nivel O no De momento voy a ser paciente En lugar de ir a lo kamikaze Porque Si salto a recoger Si a la vez me pilla el El pobre ratoncito Pues no sería muy agradable No Así que esperaremos Podemos bailar un poco Y no sé por qué me sonaba Que igual se podía en el juego Con algún botón En plan Como mostrar los músculos Como en plan hacer Oh que fuerte estoy Igual me estoy inventando Igual es en otro juego Pero Ah vale 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 Esto ha sacado notas Y se va a ir con el tiempo Si Vale Lo bueno es que puedo cambiar Entre hechizos así Lo acabo de notar Que antes no lo sabía No lo había probado Vamos Así que eso está bien saberlo Y de momento Aquí nos indican Que pesquemos Así que vamos allá Me hace gracia Que se ponga a pescar En un castillo Con lava cayendo por ahí O lo que sea Que sea eso Truchanzana Aguardad No me comáis Os lo ruego Porto presentes Del rey Trun Perdón Truchanzana Que me cuesta leerlo Porque es un nombre muy raro Vaya Pero no tenéis cáliz Truchanzana alguno No me jodas Ah Que mal Y ahora que Ahora se va a quedar ahí Hasta que vuelva otra vez A pasar por la zona No me jodas Eso me parece un poco Por culero Un poquito por culero Porque básicamente Quiere decir Que tendría que volver a por ello No sé si será De todas formas limitado O no Voy a pensar que no Vale me da tiempo de sobra Si No sé si habrá algo oculto Ahí debajo Que le pete Espero que no Vale Esto no contaba yo con ello No contaba yo con ello Que iba a rebotar sobre él No quería hacer eso Te puedo pegar así de lado Si Perfecto Hala pues Vamos allá Y ahora Te puedo renovar así Eso es Rapidito Esperamos Saltamos Uy Uy Pensaba que no llegaba Pensaba que no llegaba Ah Eso no quería hacerlo Pero me vale No pasa nada Y tenemos por aquí Un Nos han dicho que era un pavo No un pollo Pero bueno Supongo que sí que es muy grande Para ser Para ser un simple pollo Vale Y esto recupera el maná Nada por aquí Nada por allá Y otro ¿En serio? Eso no me gusta un pelo Igual lo he malgastado Por ese motivo No sé por qué Pensaba que iba a ser Alguna otra cosa Pues te voy a dar así Unos disparitos en la cabecita Eso es Podría acercarme Pero bueno Te puedo pegar así Así que no es problema Igual sí que debería haberme acercado antes Porque De esta forma Ahora haríamos algo de maná Y de todas formas Como te parece Parece que sueltas siempre un pavo Técnicamente Supongo que estás cocinando Al grifo en sí mismo Y te lo estás comiendo ¿Quién os aturbar Nuestra paz? No tenéis derecho A estar en mi sala del trono Granuja ¿Quién lo dice? Tampoco derecho como vos Ni siquiera pertenecéis A la realeza Craso error La hechicera Supo ver mi regia esencia Y ahora todos Se postran ante mí Esencia monárquica Decadencia snob Preparaos para probar la justicia La justicia de la pala Silencio Ok Voy a cambiar a los orbes Porque Siendo Que pueden rebotar por ahí Quizá le podamos colar Algún golpe más ¿No? Aunque de momento parece que Aquí le podemos dar cañita Más o menos Me voy a mover Que ahora ya No cuela Uh Ok Eso es Esto no sé qué cojones va a hacer Pero voy a aprovechar A darle caña Vale Está cayendo por ahí Trocitos de papel Confetti básicamente Uh Me ha aturdido y todo el cabrón Ahí me ha hecho un combo Que no me ha gustado nada Tiro el orbe contra la pared Vale Poco te queda de todas formas Así que lo siento mucho Pero estás listo para la sentencia La sentencia de la pala Ok No ha sido complicado para nada Un poco sorpresita Con el tema de De ese confetti dañino Pero ¿Puedo tomar la corona? Recoge la corona hombre Que eso vale dinero Eso vale dinero Eso lo vendes en el mercado negro Y te sacas una pasta Y aparentemente Cada vez que completamos un nivel Tenemos secuencia de Ogera ¿No? Tendré que recoger de nuevo A la compañera ¿Qué pasa si la dejamos que Que rebote? Ah no Pues no Tenemos que recogerla Iba a decir La recogemos al segundo bote Pero Pero aparentemente no No hace falta Vamos En esta ocasión Pensaba que sería siempre Ok Pues Todo el tema ha hecho Y hemos sacado bastante dinerico Y con ello Fortaleza completada Uh ¿Y tú? Como los hermanos martillo Del Super Mario 3 Que van para ir pululando ¿Será un enfrentamiento especial o algo? Vale pues Parece que es un nivel adicional Ahora me fastidia un poco Haber entrado así de cabeza De todas formas Creo que podré salir Antes me ha parecido Que en el menú Nos dejaban una opción De volver al mapa O algo No lo sé Igual en este caso no Porque claro Si sales Vuelves otra vez al mapa Y Deberías reaparecer En el mismo punto Y volver a hacer el combate O lo que sea Pero Pero bueno Lo vamos a jugar igualmente Tampoco no me preocupa La más mínimo Solo quería hacer Una pequeña pausa En el poblado Para repostar No quería hacer esto No quería hacer esto ahora Pero bueno Por lo menos Tenemos el detalle De que descansamos Para recogerlo Y no Nos pueden golpear Somos inmunes en ese momento Ahora que te peten Nada que te estás poniendo pesadito Tú para abajo Aunque me he quedado con eso Sin el dinerito Pero Cosas que pasan Uff Cuidado con lo de Auto empujarnos Como ha molado el rebote Del cráneo ¿Ah? ¿Cómo? Ah Que solo nos hemos enfrentado Al esqueleto Era que Nos estaba Digamos Asediando ¿Qué cojones? Qué flácido Pensaba que iba a ser No sé Un caballero o algo En plan Como el del dibujo Por lo menos Ok No ha habido mucho problema Pensaba que iba a ser Un nivel completo o algo Venga Vamos allá A lo que estamos Entonces Este está muy contento Porque tengo cosas para él Par 10 Tenéis dos partituras Tomad 500 de oro Por cada una Veamos Me habéis traído Pastoral Adaptaciones para mi gaita De mi música En centros comerciales Te hago que vivir ¿No? Ahora que tengo esta partitura Puedo tocarla en todo momento Veislo si gustáis Vale Tú estás muy contento también ¿No? Tú me pedís lo mismo Que soy muy guapo Y con este casco Que te pongo mucho Pues de momento No me voy a enrollar contigo No, no te preocupes Vale Entonces Quiero un vale de comida Todas nos vamos a esperar Porque no me ha gustado nada Lo del cálice ese Que se haya quedado así La cosa a medias Y el que estaba quejándose Del rey este Eras tú Que King Knight Te has sido destronado ¡Hurra! Al fin restauraré mi reinado ¡Hurra! ¿Cuánto así Volver a ver a Carapico Y a la dura? Seguro que me añoran Sin mesura Joder Me ando trabando 50 veces Porque está escrito De una forma Que es muy divertida Pero sin duda Son palabras un tanto inusuales Valiente personaje Resultado ser King Knight Fue ponerse la corona Y empezar a creerse real Ok Pues Gracias por la información Supongo Entonces Déjame comprar Un cáliz Porque si no Estoy viendo que esto va a ser Muy incómodo Un recipiente capaz de contener Ikor Mítico Si lo encuentras Pues me traían ofrendas Se supone Pero No ha podido ser Vale Y este ya no nos vende nada más Pensaba que nos iba a ir renovando El inventario Pero parece ser que no Que aparecerá el campullo Solo para Para robarnos Entonces Aquí tenemos un cáliz No sé si comprar el otro Pero bueno De momento lo dejaremos así Tú me cuentas lo de siempre Tú hasta que no mate al otro Te sigues quejando Tú no me vas a dar nada No Eres un capullo Y tú sigues con lo mismo Simplemente info Vale Quito 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 Y aquí ha cambiado algo No Sigue hasta aquí aburrida ella Se supone que estaba tranquila Y la hemos interrumpido Pero Yo le veo cara de aburrida No lo sé Entonces Con esto Vamos a mejorar Como decía La vida Así de primeras Eh Perdón Sí Y lo otro costaba 2200 creo Creo recordar que sí Que un aumento más de mana Valía 2200 Ahora pues Parece que me ha servido Una cola de algún tipo de lagarto Nos sobran 1800 casi Voy a comprar otro cáliz entonces Suponiendo que pueda llevar ambos Que aparentemente Yo creo que sí Pues llevaremos los dos Hala pues Y ahora si hablo contigo ¿Qué me dices? Simplemente me hablas de nuevo De la Trucha manzana esta Ok Pues vámonos Al siguiente nivel Aunque el mapa Parecía tener cosas interesantes Por ahí Pero habrá que mirar Que te quedas sin el aro Amiga Te quedas sin el aro Tú sigues con lo tuyo ¿No? No me sirve nada Acabarlo Porque no me dan nada Pero bueno Para que esté contento Pobrecilla ella Pobrecilla ella Vale Eso está recogido Así que Ahora pues No hay nada más que hacer por aquí Entonces Con esto Charca Trucha manzana Vale Parece que podemos visitarla Directamente quizá Specter Knight Y es obligatorio Pasar por El antro de Specter Knight Para pasar por el otro lado Vale pues Pasemos por aquí Van cayendo por ahí Las trucha manzanas Hola Si me puedo mover Hola ¿Quién os ha perturbar mi sueño? Mortal ¿Os es menester socorro? Ayuda Percibo un cáliz trucha manzana Colmar lo puedo De mágico y cor Sin L Eso En el mesón Nos dice que Que no es licor Sino y cor Escoged vuestro y cor seriamente Restora toda tu vida y magia Suena bien Te hace invencible Durante 10 segundos Lo cual supongo que No incluye Caídas mortales Absorbe tesoros cercanos Durante 60 segundos Y si están ocultos también Yo diría que Toda la vida y magia ¿No? Bien hecho mortal Quede tu segundo cáliz ¿En serio me vas a dar Dos cálices completos Así porque sí? Vale que los he comprado Pero aún así Eres un muy buen tipo Me caes bien colega Invencible Supongo que sí Por si acaso Igual hay alguna zona De plataformeo O pinchos O lo que sea Puede ser útil Subtitos Un nuevo acólito Se nos une Que dé inicio A la ceremonia Como mola Bailecito incluido Espectáculo Licor Y sí Es licor Pero en este caso Licor Incluido en el espectáculo Lo tenemos todo Y ahora si un pececito Salta a mi boca Y me lo como Pues Pececito con manzana Tiene que saber rico Me recuerda Al Zelda De Gameboy La clásica Digamos La primera Links Awakening En el cual Hay una secuencia Con una rana Cantándote también Con bailecito Incluido y demás Y molaba muchísimo También esa secuencia Luego te enseñaba La canción correspondiente Para tu ocarina Ah vale Que tenías que Exprimirte El licor Ok Ha sido Entonces consentido No es que No es que Nos hubiera dado ya Y lo otro era parte Sino que era parte Del proceso Partid en paz Mortal de la pala Retornad a mi Si me neste A base De acuerdo Logro desbloqueado Acólito Bien Y que pasa si ahora Intento pescar aquí Te vas a enfadar conmigo Vale no Danza No gracias No quería malgastar Lo quería hacer así A ver si puedo pescar aquí Oh Ostras Que azul Lo se ha picado mortal Lo has sentado mal No te enfades conmigo Te has picado conmigo No te enfades Tío Somos colegas Que pasa si te salto encima Voy a morir Oh Que bueno No maciéis mis aguas Con vuestro cuerpo infecto La próxima vez No seré tan clemente No pensaba que me iban a matar Vale no No le gusta no Y los pececillos No me había fijado Que son manzones Que están en el árbol Pensaba que habían caído Del cielo Pero no Están ahí Como inactivos Ahora mismo Que bueno Vale pues Gracias colega Perdón por las molestias Perdón por infectar tus aguas Con mi estúpido cuerpo